Liberando sus frenos En otras palabras son visitantes indeseados Son hábitos negativos o patrones de respuesta negativos Que pueden eliminarse Y el punto inicial para eliminarlos es entender de dónde vinieron Y entender cuáles fueron los factores causales Volviendo a la niñez temprana Que desencadenó el desarrollo de las emociones negativas Y nos han dado como adultos una predisposición a ser negativos de una u otra forma Esto nos lleva al condicionamiento de la niñez temprana Recuerden que ya dijimos que El punto inicial de los patrones de hábitos negativos compulsivos e inhibitorios Era la crítica destructiva La crítica destructiva es el gran destructor La crítica destructiva destruye a las personas en su interior Y las deja caminando en círculos por fuera Muchas personalidades han sido minadas y destruidas Mucha autoestima ha sido puesta de lado Como resultado de la crítica destructiva Más que cualquier otra cosa que podamos imaginar La crítica destructiva es el gran asesino Ahora, ¿por qué es eso tan malo? Sabemos que los niños en sus primeros años Y al ir creciendo Tienen una necesidad tremenda de amor y aprobación de sus padres De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho Que la razón número uno de la enfermedad mental en los adultos Es el retiro de amor o el amor no expresado Sabemos que cualquier persona con prestigio Una persona que es importante para un niño Tiene un impacto enorme en ese niño Y los niños hasta la edad de seis años Tienen... Tienen muy poca habilidad para discriminar Entre una crítica válida y una crítica inválida Lo que esto significa es que todo lo que diga un padre O un pariente mayor O una persona mayor Cualquier cosa que diga una persona de prestigio O una persona importante para un niño es aceptada como cierta Es aceptada como una representación válida de la realidad Si una madre dice eres un niño malo O si un papá dice eres flojo Si alguien dice no eres dependiente O si alguien dice que somos estúpidos o tontos o feos El niño no tiene capacidad alguna para discriminar Entre lo válido y lo no válido Ese niño acepta eso como una verdadera representación de la realidad Va más allá de la mente consciente Va directamente al subconsciente Y ahí se queda Muchos de nosotros como adultos Aún estamos viviendo en base a la información negativa Que recibimos cuando éramos niños Y después como adultos Que decimos pues decimos así es como soy O siempre he sido así O algunas personas dirán Pues es de familia Tu padre era así Los hijos son así Tu madre era así Etcétera ¿De dónde viene? Nada de estas cosas es de familia Por ejemplo cuando estaba creciendo Mis padres habían sufrido la depresión Y la depresión les produjo un impacto enorme Y cuando hablábamos de comprar algo Lo recuerdo muy bien Mis padres se ponían muy muy tensos Y decían no podemos pagarlo No podemos pagarlo No podemos pagarlo No podemos pagarlo Tenían una mentalidad de carencia Esta mentalidad de no podemos pagarlo Toda su vida Y luego yo crecí Y aunque nunca he experimentado la depresión Y la mayoría de ustedes Diez, veinte, treinta, cuarenta años Después aún estamos diciendo No puedo pagarlo No puedo pagarlo No puedo pagarlo Aún tomamos como base Esas frases críticas Esas frases emocionales Que usaban nuestros padres Tal vez sus padres les decían Como mi padre me decía a mí Una y otra vez Nunca acabas lo que empiezas Nunca acabas lo que empiezas Nunca acabas lo que empiezas Eres un flojo Nunca acabas lo que empiezas Y cuando fui adulto Tuve muchos problemas Para acabar lo que empezaba Al acercarme al final de la tarea Comenzaba a sentirme ansioso Y buscaba cualquier excusa Por posponerla o retrasarla El segundo factor Que nos predispone a emociones negativas Es la falta de amor Sabemos que las personalidades de los niños Se desarrollan al grado En que reciben una alta calidad Y una alta cantidad de amor de sus padres Existe una relación de uno a uno Entre la cantidad de amor La calidad de amor Y una personalidad sana Ese amor negado O la privación de amor Es la causa clave De la infelicidad La negatividad Y la enfermedad mental En los adultos Para que un niño Se sienta realmente amado El niño debe tener padres Con buenos conceptos Y la mayoría de nosotros Tuvimos padres Que fueron víctimas de sus padres Que a su vez Fueron víctimas de sus padres Un escritor famoso Dice que todo el mundo Es víctima de una víctima Todos son víctimas de víctimas Nuestros padres Quisieron criarnos De la mejor forma posible Pero ellos mismos Fueron víctimas de víctimas Y para que un niño Se sienta realmente amado Deben existir tres condiciones La condición número uno es Los padres deben amarse a sí mismos Los padres deben amarse a sí mismos Recuerde Nunca le podrán dar Más amor a otros Que el que sienten por sí mismos Si no se aman a sí mismos No pueden amar a sus hijos Si tienen un poco de amor por sí mismos Deben difundirlo en sus hijos Si tienen poco amor por sí mismos Y es absorbido por sus esposos Entonces a veces Aunque deseen amar a sus hijos No tienen amor que darles Sus padres querían amarlos Y en muchos casos No tenían amor para darles Y eso es porque Nunca lo recibieron cuando crecieron El segundo requisito es Los padres deben amarse mutuamente Para que un niño crezca Sintiendo confianza en sí mismo Crezca sintiéndose amado A salvo y seguro Debe crecer en un ambiente Donde los padres se amen No hay nada que le dé más temor A un niño Que crecer en un hogar Donde los padres peleen entre sí Donde los padres no se amen Donde haya dificultades Porque el niño siempre tiene una tendencia Primero que nada Ser una víctima Pues al niño se le grita Y se le vocifera Y entonces cree que La razón por la que mamá y papá pelean Es su culpa Ahora, una investigación interesante Como hay muchas familias De un solo padre La investigación interesante muestra Que cuando uno de los padres se va Como resultado de una separación A un divorcio Los niños que quedan Invariablemente Están convencidos De que la razón Por la que el otro padre se fue Se debió a algo que él hizo Y es importante Que si un matrimonio O una relación Va a terminar Y uno se va a ir Que el padre que se quede Les diga a los niños Una y otra vez Que la razón Por la que la relación No funcionó No tuvo nada que ver Con ellos Solo tuvo que ver Conmigo Y con papá Conmigo y con mamá No tiene nada que ver Con el niño El niño necesita oírlo Muchas, muchas veces Antes de que se sienta Confiado Y seguro Y por supuesto Siempre es mejor Que un niño sea criado Por un padre que lo ama Que por dos padres Que no se aman Una tercera condición Que debe cumplirse Si no quiere que exista La falta de amor Es que los padres Deben amar al niño Los padres deben amar al niño Bueno, esto parece muy obvio Y muy lógico La verdad es que Y esto es lo más difícil Para usted y para mí Como adultos Que ni siquiera lo pensamos Que es posible Que nuestros padres No nos quisieron No porque no lo intentaran Querían amarnos Y tenían la intención De hacerlo desde luego Etcétera, etcétera Pero simplemente Como tenían Conflictos mutuos Y problemas Sin resolver con sus padres Y sufrieron la guerra Y la depresión Tenían que hacer carrera Y otras responsabilidades Nunca lo lograron totalmente ¿Entienden? Esa fue la dificultad Lo deseaban Pero nunca lo lograron La única forma En que puede amarse A un niño Es pasando Una gran cantidad Y Calidad De tiempo Con el niño Tiempo en gran cantidad Y calidad Con el niño Diez minutos Al día No bastan Los niños Se consideran valiosos Según el grado En que las personas Más importantes En su vida Pasen tiempo Con ellos Si las personas Más importantes En su vida Sus padres Solo pasan poco tiempo Con ellos Los niños Concluyen que la razón Para ello Es que tienen Muchos defectos Que hay algo Esencialmente malo En ellos Y que por eso Sus padres No pasan más tiempo Con ellos Los niños No piensan con la razón Lo hacen en forma emocional Solo piensan Mi padre está aquí Me ama Y si no pasa tiempo Conmigo Él o ella No me aman Y si cualquiera De esas tres condiciones Existió O más Cuando estaba creciendo Los padres No se amaban A sí mismos O no se amaban Mutuamente O tal vez No lo amaban Porque nunca lo lograron Aunque querían Entonces usted Debe haber crecido En conjunción Con la crítica destructiva Que se llama Culpa ¿Y qué es la culpa? Pues simplemente La culpa Es un sentimiento De no valer mucho ¿De dónde sacamos Este sentimiento? Lo obtenemos Cuando continuamente Gente importante Nos critica En nuestra vida Y simultáneamente No nos dan El amor Que necesitamos Sentimos Que no valemos Mucho O Que no Valemos nada Y un sentimiento De culpa Nos lleva A un sentimiento De falta De mérito Falta de valor Y culpa Y esa culpa Ese sentimiento De falta de mérito Es el mayor problema Del siglo XX La principal fuente De enfermedad mental Es la fuente principal De los problemas En las relaciones La fuente principal De enfermedad psicosomática La fuente principal De la mayoría De los problemas Que afectan A nuestra sociedad Es el profundo sentimiento De culpa Y falta de mérito Que se expresa O se esconde En los pensamientos O en la actitud No valgo suficiente No valgo suficiente No valgo suficiente Ya hablamos De la autoestima Y de lo importante Que es La autoestima Significa Me quiero mucho Me quiero mucho Me quiero mucho Me quiero mucho Las personas Que han sido criadas Con críticas destructivas Durante su vida No solo no se agradan A sí mismas No sienten Que sean lo bastante Buenas para nadie Y en muchos casos Están llenos de odio Por sí mismos Se odian a sí mismos Se autocondenan O se detestan Y verán Que esto sale En sus conversaciones Y sale En sus relaciones Con otras personas Las personas Que no se quieren A sí mismas Aunque quieran Tener buenas relaciones Simplemente No son capaces De ello Las personas Que piensan Que no son buenas Para nada Siempre Lo hacen aflorar Siempre será un problema Ahora ¿Cuál es la razón Principal de la culpa? ¿De dónde viene la culpa? La culpa viene De tres fuentes negativas Padres negativos Influencias negativas O religión negativa Una de las tres Cualquiera de estas tres Usa la culpa De la culpa se valen Y aprovechan En especial Los padres Y las organizaciones religiosas Por dos razones Una es el castigo La culpa se usa Para castigarnos Cuando estamos creciendo El castigar Es la forma Más fácil De hacer Que uno se sienta mal Nuestros padres Nos hacen sentir mal Castigándonos físicamente O sermoneándonos O regañándonos Y el castigo Es una forma Muy eficaz De irnos conformando O de conseguir Que hagamos Lo que los demás Quieren La segunda razón Por la que se usa La culpa Cuando se practica En forma consciente Y algunas organizaciones La practican así Es para tener Más control Control emocional En especial Porque se puede controlar A una persona Emocionalmente Con culpa Y manipular Su comportamiento Hay muchas organizaciones Que usan la culpa Como una herramienta De control Y manipulación Si puede controlar A las personas Con suficiente fuerza Y en forma emocional Puede conseguir su dinero Puede conseguir su tiempo Puede conseguir su compromiso Demandar sus recursos Etcétera Muchas organizaciones Usan la culpa Para aplicar un castigo Muchas organizaciones De caridad Que se anuncian Por televisión En especial Las de causas benéficas Que involucran A niños O a personas incapacitadas Usan un sentimiento De culpa A usted le va tan bien Que debe sentirse culpable Por estas personas Que sufren O envíenos Algo de dinero Y eso se encargará De su culpa Por un momento Hasta que lo incluyamos En nuestra lista De correo Etcétera Y la culpa Es un estándar ¿Por qué se usa Tan comúnmente? Pues primero que nada Porque casi todos Nosotros la tenemos En mayor o menor grado Y número dos Es fácil La culpa es fácil ¿Por qué nuestros padres La usan con nosotros? ¿Por qué nuestras madres La usan con nosotros? Nuestras madres Pueden controlarnos Con la culpa En un cuarto repleto Nuestra madre Puede controlarnos A miles de kilómetros Por teléfono Los padres Usan la culpa En sus hijos Porque sus padres Usaban la culpa En ellos Y así sucesivamente Es lo más fácil No existe Un esfuerzo físico Puede hacerse Con una mirada O de reojo O una palabra Ya sabe que las personas Siempre buscan Lo más fácil Esté alerta Ustedes han sido criados En un ambiente Donde se les ha hecho Sentir culpa Y casi todos Lo vivimos Debemos entender Que la culpa Es como una letrina O bacterias emocionales negativas Que se colocan En la raíz De su psique O su subconsciente Y activan Todas las demás Emociones negativas Furia Odio Envidia Resentimiento Frustración Y duda Temor Etcétera Las crea Y las activa A todas Y la forma para En realidad Deshacerse del centro Es exorcizarlo Extirparlo Y es lo que vamos a hacer El resto de esta sesión Primero ¿Cómo podemos saber Si nos criaron Con sentimientos De culpa? Bien A esto le llamamos La manifestación adulta De la culpa Manifestación adulta De la culpa Puedes saber Probándose a sí mismo ¿Cuánto de esto tiene? Número uno La manifestación adulta De la culpa Es que tiene Sentimientos de inferioridad Sentimientos de inferioridad Sentimientos de inadaptabilidad Y de no merecer Las cosas No siente Que merezca Que le pasen Cosas buenas Si una persona Ha sido criada Con crítica destructiva Y se le hace sentir culpa Entonces Cuando logra éxito Aún con un tremendo esfuerzo Tiene una tendencia terrible De sentir Que no se lo merece A esto se le llama Por cierto Temor al éxito El temor al éxito Es sólo otra forma De decir Que la persona Que ha estado condicionada A pensar de sí misma Como poco valiosa O no lo bastante buena Se siente Muy, muy, muy incómoda Cuando experimenta el éxito Se siente muy, muy tensa Y a disgusto Realmente Si sienten Demasiada tensión Comienzan a aspirar cocaína Beber demasiado alcohol Se enredarán En comportamientos Autodestructivos Tendrán una sensación Tremenda De ansiedad Como si Alguien fuera A descubrir Algo de ellos Hay un libro En la librería Que dice Si me está yendo también ¿Por qué me siento Como un impostor? Tienen el llamado Síndrome del impostor ¿Alguna vez Ha tenido éxito en algo Y la gente Ha ido a usted A decirle Vaya, hiciste Un excelente trabajo O eso es maravilloso Aunque haya sido Muy, muy duro Para usted Y sintió que los demás Iban a descubrir Siente como que Es decir Que iban a descubrir Que realmente no es bueno Que solo fue un fraude Solo un accidente Y por supuesto Es lo que dice Fue coincidencia Fue un accidente La verdad No sé ni cómo lo hice Hacen todo lo posible Por huir de ese sentimiento De inferioridad Y de no merecer las cosas Estén muy alertas La segunda manifestación Adulta De la culpa Es la autocrítica Destructiva Hay una línea De un gran poeta Que dice Aquellos a quienes Se les hace mal Hacen mal a su vez Los niños A muy temprana edad A veces a la edad De dos o tres años Comienzan a menospreciarse Se desgarran Hasta se golpean Y se castigan Físicamente Si se les critica demasiado Siempre dicen El equivalente De no valgo suficiente O no soy muy bueno Y se castigan Así mismo Si la crítica destructiva Es un síntoma real De un sentimiento Escondido De culpa e insuficiencia El número tres Es que fácilmente Manipuladas por la culpa Las personas Pueden jalar Sus cordones de culpa En forma muy simple Realmente vemos Que existen dos tipos De personas en el mundo Los lanzadores de culpa Y los receptores de culpa Invariablemente Estas personas Se atraen mutuamente Y por supuesto El lanzador de culpa Es la persona Que se identifica Con el padre Que lanzó la culpa Y el receptor Es la persona Que se identifica Con el que atrapó La culpa Pero los lanzadores Y los receptores De culpa se unen Se equilibran Perfectamente Se establecen Y forman Una nueva generación De lanzadores Y receptores de culpa Podemos decir Que usted es fácilmente Manipulado por la culpa Porque ha estado Muy bien condicionado Su jefe puede tirar De su cordón de culpa Una persona en un autobús Puede tirar De su cordón de culpa Una sobrecargo Puede tirar De su cordón de culpa Este muy alerta a esto La tercera No la cuarta Manifestación de culpa Es que usted la usa Usa la culpa Y culpa a otro Generosamente ¿Por qué? Pues si ha funcionado En usted La hará funcionar En ellos Le parecerá Que es un intercambio Un trato Muy justo Usa la culpa Y la culpabilidad Y se convierte En la base De sus relaciones Con los demás Cuando algo sale mal Les echa la culpa A ellos Algo sale mal Culpa a alguien más En cuanto hay un problema Busca a quien culpar Un experimento muy interesante Con la cámara escondida Hace algunos años Fue que hicieron Una plancha de hielo Y la pusieron en la acera Sin que nadie los viera No hacía mucho frío Pero lo hicieron Y observaron Cómo reaccionaban Las personas Cuando pasaban por ahí Cuando caminaban por ahí Llegaban a esa plancha de hielo Se desequilibraban Y se resbalaban Y lo primero que hacían Era observar A la persona más cercana A ellos Enojados Verdaderamente furiosos En otras palabras Buscaban a quien culpar Y si no había nadie Cerca de donde habían caído Se levantaban otra vez Miraban a su alrededor No había nadie Y entonces Pateaban el piso Pateaban con fuerza Y se iban Nuestra tendencia natural Cuando algo sale mal Es buscar a alguien O algo a quien culpar En especial Si nos criaron Con una culpa continua Y la quinta manifestación Es lo que llamamos Lenguaje víctima Ahora recuerden Que hablamos Sobre la ley de concentración Dice Lo que siembras cosecharás También dice Si usas lenguaje de víctima Mantienes viva La culpa La refuerzas La edificas La cultivas La utilizas El lenguaje víctima Es lenguaje como No puedo No puedo No puedo Cuando dice No puedo No puedo No puedo Envía un mensaje A su mente subconsciente Y la mente subconsciente Comprende que está inhabilitado Que no tiene control Que es una víctima Y cuando desea poder hacer algo Su mente subconsciente Retroalimenta su mensaje Y dice No puedes No puedes Y lo segundo que dice es Tengo que Tengo que Y otra vez No tengo control No estoy a cargo Pero existe otra expresión De lenguaje víctima Que debemos evitar Y es esta Trataré Trataré Sea lo que sea Trataré ¿Qué significan las palabras Trataré? Pues déjenme decirles ¿Qué significan? Significan Voy a fracasar Y lo digo anticipadamente Para que no me vengan Con represalias En otras palabras Dice Trataré de llegar A tiempo Pero lo que está diciendo Es tal vez llegue tarde Y no pueden reclamarme Porque dije que trataría Cuando una persona dice Trataré Está disculpando su fracaso Por anticipado Si fuera al doctor Y el doctor lo examinara Lo auscultara Y le dijera Pues está en pésimas condiciones Tendremos que intervenir Debemos llevarlo al hospital Ahora mismo Me sorprende que haya llegado aquí Usted dirá Bueno doctor Espero que haga un buen trabajo Y él dice Trataré Si él dice eso Usted seguramente buscará otro médico O si va a un abogado Lo culpan de algo Y va a un abogado Y le presenta su caso Y dice Oiga va a defenderme Y él dice Trataré ¿Qué está diciendo? Está diciendo Escuche He estudiado el caso Y por lo que veo No hay mucha esperanza Pero lo tomaré de todos modos Trataré Son los que tratan de conseguir Que les pague por anticipado Otro juego de palabras Que no debe usar Por cierto Con respecto a trataré Lo que debe decir es Lo haré o no lo haré No trataré Si alguna vez En nuestro negocio Tenemos un negocio muy activo Si llamamos a alguien Y le pedimos alguna cosa O algún trabajo Y dice Trataré de conseguirlo Para el viernes O trataré de terminarlo A tiempo Al instante sabemos Que lo que quiere decir Es que quiere sentirse libre No comprometerse Así que nunca dejamos Que nadie se vaya Con un trataré Debe ser hecho o no Y queremos obtener Una seguridad Si hace falta Nosotros lo hacemos Cuando dicen trataré Lo que están haciendo Es que se están lavando las manos Este alerta La otra palabra es Desearía Dicen que un deseo es Una esperanza O una meta Sin energía detrás Desearía ¿Qué significa un deseo? Desearía significa Que Que me gustaría tener algo Pero sé que nunca lo podré tener Cuando dice Desearía bajar de peso ¿Qué significa? Las palabras no dichas son Pero sé que no puedo Porque no Por las excusas que tiene Y el metabolismo que tiene Y los problemas, etc. Siempre hay razones Porque debe salir, etc. Desearía dejar de fumar Desearía estar en forma Desearía, desearía, desearía Cuando usa la palabra Desearía Le muestra al subconsciente Que esto es algo Que no cree Que le sea posible Lograr o adquirir Entonces el subconsciente Descarta completamente Esto como meta Y no le da energía Ni motivación Ni impulso Ni deseo de lograrlo Así que Esté muy alerta Al lenguaje víctima Esté alerta A la expresión Sí, pero O lo haría Sí, pero Alguien le dice Haga esto Y usted dice Sí, pero La palabra pero Por cierto Es el gran borrador Si una persona le dice Podría incrementar Sus ingresos O incrementar Sus rendimientos Ser una persona mejor O más feliz O bajar de peso O lo que sea No importa Y usted dice Sí, pero Lo que está diciendo Es que está borrando Toda la aseveración Que ha dicho antes Manda un mensaje A su subconsciente Que dice No hay posibilidad Y no hace esfuerzo No otorga energía No ejerce capacidad Alguna Si el logro De esa meta Y las personas Que han sido criadas Con culpa Tienen cinco cualidades O cinco manifestaciones De adultos Una Es que se sienten inferiores Se sienten inadecuadas Sienten que no merecen Que les pasen cosas buenas Estén muy alertas A eso El número dos Se autocompadecen continuamente Usan la autocrítica Destructiva El número tres Usan la culpa Y la culpabilidad En ellos Y en otros El número cuatro Son manipuladas Por la culpa Y número cinco Usan lenguaje víctima Así que ¿Cómo nos deshacemos De la culpa? No es sorprendente Cómo se aclara esto Este pizarrón Todo se borra Tengo una varita mágica Cuando me voy a sentar Al escritorio Entonces ¿Cómo nos deshacemos De la culpa? Para deshacerse De la culpa Este es el proceso Tiene Algunos Pasos importantes Número uno El primero El primero de la lista Elimine la autocrítica Elimine la crítica Autodestructiva En otras palabras Nunca diga nada Destructivamente crítico De usted mismo No lo diga Esta es la regla básica El subconsciente Acepta lo que diga Usted como cierto Como un mandato Así que No diga Nada de sí mismo Que no desee Sinceramente Que sea cierto No diga Estoy cansado Estoy gordo No diga No puedo O debo No diga nada A menos que quiera Que sea cierto Las palabras que van Después de la palabra Yo Son las palabras Que su subconsciente Registra como mandatos Excepto cuando dice Yo desearía O lo intentaré Así que Elimine la crítica Destructiva Siempre hable En términos positivos Sobre usted Me gusta mi persona Me gusta mi persona Puedo hacerlo Lo haré Escogí hacerlo Pero nunca diga No, no puedo Número dos Es No dejarse manejar Por la culpa Rehúse ser manejado Por la culpa Porque Cada vez que le permita A alguien Que lo manipule Por la culpa ¿Sabe qué pasa? Refuerza Y hace más poderoso El efecto De la influencia De la culpa En su vida Cuando yo crecí Debo decir Que yo crecí En una familia Que estaba muy influenciada Por la religión negativa Realmente mi madre Dios la bendiga Tenía un cinturón negro En el pecado E hizo un trabajo Verdaderamente soberbio En ello Y yo tardé En sobreponerme Cuando me casé Con Bárbara Ella también venía Del mismo tipo De familia Y recapacitamos Hay una hermosa respuesta Cuando uno de los dos Caía de nuevo En los viejos patrones Decía No tratas de hacerme Sentir culpable ¿O sí? No tratas de hacerme Sentir culpable ¿O sí? Solo diga No tratas de hacerme Sentir culpable ¿O sí? Y no deje Que las personas Lo manipulen Usando la culpa El número tres No use la culpa O la culpabilidad Y anuncie Que no Que no va a usarla No la use En otras personas Y permita Que sus hijos O su cónyuge Digan lo mismo No tratas de hacerme Sentir culpable Repítalo una y otra vez Y si la otra persona Le dice Eso es lo que trato Contéstele No va a funcionar Y no funcionará Es que la culpa Solo funciona Mientras Usted no sepa Que está siendo usada En usted El número cuatro Es Lo que llamamos La ley Del perdón Es la más importante De todas Realmente Realmente es el centro Es el meollo De toda esta sesión La ley del perdón Simplemente dice Que usted está sano Mentalmente Hasta el grado En que pueda perdonar Libremente Y olvidar las ofensas Que su habilidad Para perdonar a los demás Es la clave Que determina su felicidad Y su éxito en la vida Su habilidad Para perdonar a los demás Es la única forma De eliminar la culpa Su disponibilidad Para perdonar a los demás Y olvidar ofensas Es el determinante Más importante De si usted está O no totalmente Integrado Y es un adulto Que funciona Como ser humano Porque la tendencia De culpar Y de guardar rencores Es una tendencia Patológica infantil Que la poseen Todas las personas Que están enfermas Mentalmente La habilidad Para olvidar Para perdonar Libremente Es la marca Del ser humano Realmente iluminado Ahora Acepte eso como real Hay cuatro personas A las que debe perdonar Número uno Perdone a sus padres Perdone a sus padres Por todo lo que le hayan hecho Para herirlo La mayoría de nuestras Investigaciones muestran Que casi todos Nuestros problemas Como adultos Se remontan A no estar dispuestos O no poder perdonar A nuestros padres Por algo que hicieron Que nos hirió Perdónelos un 100% Escríbales Llámeles por teléfono Dígales O cuando menos Perdónelos en su corazón Pero perdone A sus padres Número dos Perdone a los otros Perdone a todos los demás Perdone a todos Los que lo hayan herido De algún modo Por cualquier cosa Y déjelo así Ahora Hay muchos que dicen No puedo perdonar A esa persona Por lo terrible Que me hizo Pero recuerde esto El perdón Es perfectamente egoísta El perdón No tiene nada Que ver Con la otra persona Solo tiene que ver Con su paz mental Y con su propia Integridad mental Número tres Perdónese a sí mismo Perdónese por todas Las cosas débiles Tontas Insensatas Y estúpidas Que haya hecho Porque todas las personas Han hecho cosas Tontas Insensatas Estúpidas Y ridículas Pero perdónese En un 100% Y finalmente La última parte De esto Si ha hecho algo Que hirió A alguna persona Vaya A disculparse Es sorprendente El hecho de vidas Que se arruinan Año tras año Por personas Que no tienen La fortaleza intestinal Las agallas Y el valor Para decir Lo lamento Una de las cosas Más importantes Es desarrollar carácter Hasta el grado En el cual Hacemos las cosas Que son muy difíciles Para nosotros Hasta el grado En el cual Hacemos las cosas Que sabemos Que están bien Aunque sean difíciles En especial Cuando son difíciles Emocionalmente Y la clave Para deshacerse De la culpa La clave Para ser una persona Total y completamente Positiva Es perdonar A los demás Perdone a las personas Con quienes ha sostenido Una relación Perdone a sus jefes Anteriores Perdone a los amigos Que lo han herido Perdone las inversiones Que estuvieron equivocadas Perdone a los jefes Que lo despidieron Perdone a sus padres Perdone a todo el mundo Desarrolle una actitud Hacia la vida Con la que rehúsa Guardarle rencor A los demás Solo repita Una y otra vez Los perdono A él o a ella Por todo Los perdono Por todo Los perdono Por todo Y eso es todo La clave Para librarse De las emociones negativas Es rehusarse totalmente A continuar Con cualquier situación negativa No olvide Que es un acto Muy egoísta Y será tan egoísta Como usted quiera El acto del perdón Lo libera Y libera A la otra persona Y le garantiza Que se moverá rápidamente Hacia el cumplimiento Hacia el cumplimiento De su potencial Para tener éxito Una mujer Debe ser mejor En su trabajo Que un hombre Golda Golda Y la otra persona